¡Suscríbete! Y en este Mundial la guerra se reactivó Abrió fuego el brasileño Maradona aceptó dirigir a la selección argentina Porque necesita trabajo y dinero La respuesta de Diego fue lapidaria Y ahora el 10 de Brasil vuelve a la carga Con un contragolpe letal No tengo un problema con Maradona Dijo Pelé Solo creo que no es un buen entrenador Tiene un estilo de vida estrafalario Y eso rara vez es positivo para un equipo Y para rematar, pateo duro Alemania juega muy bien La verdad, da gusto verlos ¿Para quién hinchará el sábado Pelé? Y claro, ahora todos esperan la respuesta del 10 argentino Que seguramente no será nada amable Me gustó con un pibe Para los argentinos Y para los brasileños también Me gustó con un pibe Pelé Pelé ganó 3 Mundiales El de 1958, el de 1962 Y el de 1970 Maradona ganó 1 en 1986 Y un subcampeonato en 1990 Pelé no fue campeón juvenil Maradona sí en 1979 Uno era derecho El otro surto Cuando la FIFA preguntó por internet Quién era mejor Ganó Diego La disputa será eterna Los dos fueron fenómenos en su tiempo Pero alguien le tiene que avisar a Pelé Que la gente se eligió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!